Es un placer tenerles con nosotros aquí en el circuito de Barcelona-Cataluña para vivir una emocionante carrera en la que se va a decidir quién se lleva la victoria en el Gran Premio de España. El circuito de Cataluña se ha remodelado y la opinión general del PADOC es que la chicane que han quitado no le gustaba a nadie de todas formas. La última curva ahora es mucho más rápida, así que seguro que veremos más intensidad en el renovado circuito de 4,67 kilómetros y 14 curvas del Gran Premio de España. Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy. Max Verstappen bordó la vuelta de ayer y empezará la carrera en la pole. A su lado, Lando Norris, que arrancará segundo. En el resto de la parrilla, Fernando Alonso, Sainz, Gasly, Russell, Leclerc, Oscar Piastri, Hulkenberg, Joe, Riquiardo, el nuevo equipo con su titular y piloto. Ocon, Zunoda, Magnussen, Albon, Montoya, Bottas, Hamilton, Pérez, Stroll y Logan Sargent. Y ya casi al filo del comienzo de la carrera, es el momento de volver a la pista. Y hoy en la cabina de comentaristas me acompaña un hombre por el que siento una gran admiración, lo sabes bien, Pedro de la Rosa. Voy a ser generoso y voy a decir que no hace tanto tiempo que competías y nos hacías pasar los domingos pegados a la tele. Pero desde entonces, este deporte creo que ha cambiado bastante, ¿no es así? Bueno, Antonio, ya sabemos que los coches ahora son más grandes y más pesados, pero sobre todo tienen más carga aerodinámica. Cuando yo pilotaba, en el coche había 4 toneladas de carga aerodinámica a 300 kilómetros por hora. Ahora son más de 5 toneladas de carga aerodinámica, por lo que el rendimiento es muy diferente. Por eso, debido a que el coche es más grande y pesado, deben conducir con más precisión. Tienen que cuidar los coches más y tener cuidado en las curvas lentas. Cuando yo corría en la Fórmula 1, las máquinas eran más ligeras y ágiles que ahora. POR EL MUNDO 3, POR EL MUNDO 3, 2, 1. POR EL MUNDO 3, POR EL MUNDO 3, 2. Gracias por ver el video. Ahora vamos a concentrarnos para el resto de la carrera. Podemos usar el DRS. DRS disponible. Estás entre los 10 mejores. Ahora que sigues la estela de otro coche, podrías sufrir algo de su viraje. Intenta adelantarlo lo antes posible. DRS. 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 La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 4,0 segundos. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 5,0 segundos. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 5,0 segundos. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 5,0 segundos. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 5,0 segundos. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 5,0 segundos. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 5,0 segundos. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 5,0 segundos. Boxes, entramos en esta vuelta. No olvides de entrar en Boxes en esta vuelta. No pierdas de vista la línea del límite de velocidad al acercarte y asegúrate de no ir demasiado deprisa. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Una parada fantástica. Ha sido más rápida de lo planeado. No hay más parada. No hay más paradas previstas. Tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos. ¡Vamos! Tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos. Juan Pablo está en boxes, Juan Pablo está en boxes. El coche de delante ha entrado a montar los neumáticos medios. Repito, el coche de delante lleva neumáticos medios. El coche de delante ha entrado a montar los neumáticos medios. El coche de delante ha entrado a montar los neumáticos medios. El coche de delante ha entrado a montar los neumáticos medios. El coche de delante ha entrado a montar los neumáticos medios. El coche de delante ha entrado a montar los neumáticos medios. El coche de delante ha entrado a montar los neumáticos medios. El coche de delante ha entrado a montar los neumáticos medios. El coche de delante ha entrado a montar los neumáticos medios. El coche de delante ha entrado a montar los neumáticos medios. El coche de delante ha entrado a montar los neumáticos medios. El coche de delante ha entrado a montar los neumáticos medios. Buen trabajo. Has ganado una posición. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Has marcado la vuelta rápida de la carrera. Buen trabajo. 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 alcanzando al coche de delante, pero recuerda que debemos llegar a la meta con estos deumáticos. Sigue presionando. Hay que reducir los 5 segundos que nos lleva el coche de delante. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 18,5 segundos. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 18,5 segundos. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 18,5 segundos. ¡Vale, ve a recoger goma y tráela a casa! ¡Vale, ve a recoger goma y tráela a casa! Aquí llegan las estrellas de hoy. El equipo Red Bull está realizando un trabajo fenomenal últimamente. Es evidente que han hecho los deberes y esta es una victoria muy significativa. Menuda carrera hemos presenciado. ¿Quién logrará alzarse con el título? Acompáñenos en la próxima carrera para seguir viviendo toda la emoción de la Fórmula 1.